Hoy les voy a hablar sobre los colados agú. ¿Ya lo conocían? Porque son buenísimos y los van a querer probar. Agú es el complemento ideal en la alimentación de tus hijos después de los seis meses porque es dulce y delicioso. Y lo mejor de todo es que tiene vitaminas y minerales adicionados haciéndolo más nutritivo. Está hecho con fruta de verdad y además no tiene preservantes, saborizantes ni colorantes. Viene en ocho ricos sabores para tu bebé. Manzana, pera, melocotón, frutas tropicales y más. A tu bebé le va a encantar porque viene con imágenes divertidas de los Baby Looney Tunes. Estos muñequitos que no pasan de moda y a todos les encantan. Lo puedes encontrar en vidrio o en doy pack que además es perfecto para salir de la casa en el verano porque no se rompe. Encuéntralos en los principales supermercados y cadenas de farmacias. Agú, el colado rico y divertido. Y ahora vamos a ver una entrevista que les va a interesar mucho a las mamis que en este momento están llevando el embarazo o que acaban de dar a luz. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!